Te queremos muchísimo, gracias. Gracias por siempre estar ahí con nosotros, ¿ok? Te amamos mucho, gracias por estar aquí. Te amamos, Adita, te amamos mucho. Hoy me pusiste todo llorando, qué cosa. Oye, yo quiero decir algo breve. Te lo dije anoche, te lo digo, pero ¿dónde estás? Mira, yo quiero decir que estoy muy orgulloso de mi hermano. Yo le llevo unos años, no son muchos. Pero estoy muy orgulloso de él. Yo comencé toda la música un poquito antes que él y ha seguido mis pasos. Yo no puedo estar más orgulloso de ti, tú lo sabes. Y te admiro por muchas cosas porque eres un ejemplo como padre. Como hijo, como hermano, como esposo. Y una de las cosas, te lo dije anoche, te lo dije otra vez. Que me hacen admirarte mucho más. Es que tú has dado un gran ejemplo a esta sociedad, a este país y al mundo. De que haciendo las cosas bien, haciendo buena música, se puede tener éxito. Te amo mucho. Te amo mucho. Te amo mucho. Pero mira, ven acá. No te pongas así, que yo vine acompañado hoy. Ven acá. Ven acá. Tampoco, no te pongas así. Párate un poquito de ti. Yo vine acompañado esta noche, yo no vine solo. Antoni, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, Dalí? Venga acá, mi amor, ven acá. Te amo. Público hermoso. Buenas noches. ¿Están bien? Pero Antoni, salúdame. Saluda a Manuel. A los músicos, saluda a los músicos. Oh, querido, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Apóyeme a ese niño, que ese niño necesita mucho apoyo. ¿Por qué te va conmigo? Esa, tú viste a buscarme. Bello. Tú viste a buscarme. ¿Sí o no? Pero yo veo que tú te sientes súper bien. Yo me voy. ¿Cómo? ¿Eh? Me voy de aquí. Cansado estoy de trabajar. Antoni. Bello. Antoni, ¿dónde está tu lealtad? Antoni, ¿dónde está tu lealtad? Tú sabes todas las cosas que hemos vivido, ¿eh? 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 ¿Están muy grande de la gente? Bello, yo me quiero... Oye, está bien, ok. Vamos a usar esta noche. Vamos a decidir. ¿Qué? Vamos. Vamos a decidir porque yo creo que necesito... No, no, no necesitamos decidir, ¿eh? Sí. O sea, ¿para qué lado pienso ahí definitivamente ya? ¿De qué lado crees que le haces? ¿De qué le haces decida? Sí. Pero vamos, vamos a... Yo te voy a hacer esta pregunta cantando Marenka, ¿eh? ¿Ok? Dice. Esta es la verdad. Tú me quieres más, no digan que no. Lo veo en tus ojos, que el tuyo soy yo. ¿Y así es? Sí o no. Ustedes me dicen que los ojitos de la tarde en el rey, pues ya se va a vivir. Él no es. Sí. Esperante un momento. Aquí, ¿qué pasó? Soy su niño, ¿verdad? Ahí no hay discusión. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ya llegó el momento de mi confesión. ¡Vamos! Que mi preferido no lo diga yo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Dilo, Antonio. Dilo. Está dirigiendo hasta la banda. Dilo. Dilo ya. Tírate. Sí, lo voy a decir. Pero ven, ponte a escribir. Díselo. Señores, mis queridos, escúchenlo bien. Ya llegó el momento de mi confesión. Que mi preferido son buenos los dos. ¿Tú no sabes qué? Se dañó el dolor. Pero ¿y cómo así? Que se sienta para Antonio. ¡Un aplauso!